En Juan, Primera de Juan 4, 7, y dice así, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es el que Dios nos demostró con su Hijo unigénito. Envió para que Él muriera por cada uno de nosotros en esa cruz. Yo creo que no hay una muestra más de amor, la que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros.